Antes que nada, un saludo a Lika por este importante ciclo de reflexiones que aporta a todos los movimientos sociales de América en este contexto para escucharnos, para reflexionar en conjunto. Esto ha hecho además que para Cooperativa de las Américas afiance cada vez más este relacionamiento entre instituciones, Cooperativa de las Américas y ICA. Pero especialmente quiero señalar que es un orgullo compartir con el ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, amigo del cooperativismo de las Américas. Por lo tanto, para mí esto tiene además un toque especial en cuanto a con quién compartimos y fundamentado en esto vaya el saludo de los 250 millones de asociados al cooperativismo de las Américas. Por lo tanto, esto me parece que es clave y estos sistemas de comunicación nos han ayudado en forma importante a escuchar las respectivas experiencias que se están dando en el continente para poder avanzar en este contexto de esta pandemia y sus consecuencias. Yo creo que es importante señalar, y mi mirada acá es desde el movimiento cooperativo, señalar claramente que la situación de la pandemia del COVID-19 viene a marcar situaciones complejas que ya las agendas de América las tenían marcadas. Recuerden que las agendas vigentes marcadas por la ONU y que han sido traducidas y reflejadas en todas las organizaciones y movimientos gremiales de América, eran los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, una fotografía, una traducción de situaciones que todos teníamos claras. Esto del COVID-19 ha marcado sin lugar a dudas de agravar esta desigualdad, esta brecha existente en América. Y esto es un tema que lo tenemos que tener claro y lo tenemos que tener claro porque nos da la visión para ponernos a reflexionar, por eso es importante este tipo de intercambios, en cuáles son nuestras oportunidades ante este tipo de situaciones. No cabe duda que América Latina y el Caribe, casi el 15% de las exportaciones de los productos agroalimentarios hacia el mundo están en manos de la agricultura familiar y el destino de un 6% de las importaciones. Por lo tanto, ante esta situación de pandemia hay afectaciones importantes y hay afectaciones claves que se van dando de acuerdo a las zonas geográficas, a los distintos lugares y a las distintas zonas en el desarrollo de la agroalimentación, de la industria agroalimentaria y de nuestras cooperativas agrarias y en los sectores de la agricultura familiar, de los productores y de las otras expresiones asociativas en este terreno. Y ahí, sin lugar a dudas, ya se han empezado a ver las restricciones a las exportaciones. Y en algunos lugares, como explicaba la FAO, hoy ya se ha medido y ha habido cerca de un 5% de restricciones a las exportaciones. La afectación del sector de transporte, no cabe duda que ante el cierre de fronteras y todas las medidas tomadas por los gobiernos, este tipo de cuestiones afecta profundamente. Un mayor efecto en las cadenas cortas, en los productos perecederos y esto tiene una traducción concreta, sin lugar a dudas, en la agricultura familiar. Y también en los consumidores, porque hemos visto el primer efecto de compras de pánico y eso ha afectado, sin lugar a dudas, en los sectores que representan nuestras cooperativas agrarias, nuestros agricultores, en todos estos productos de las cadenas cortas de valor. Pero lo que yo creo que también es relevante es posicionar aquí a los Estados, en las políticas de Estado, hay un tema importante y una oportunidad para empezar a reseñar. Primero que a veces no basta con tener los recursos necesarios para la educación, para la salud y en este caso expresamente para la alimentación. Es necesario, es necesario tener políticas claras de cómo llevamos adelante ese abastecimiento a las poblaciones, tener claras políticas de Estado en este tema, tener claro además la incidencia de la ciudadanía, que ha sido una oportunidad clave en esta situación y panorama del COVID-19. La ciudadanía ha logrado, a través de las distintas representaciones sociales, una incidencia fantástica de acceso para todos los ciudadanos, en lo que tiene que ver con abastecimiento, en lo que tiene que ver con que le llegue la alimentación a muchos de los lugares que hay carencias. Y si bien en América Latina hoy no hay una foto clara de grandes desabastecimientos alimentarios, sabemos que en muchos lugares han sido las organizaciones de la ciudadanía que han hecho llegar el abastecimiento y la alimentación. Pero creemos que el Estado debe proporcionar reglas claras para la accesibilidad de todas y todos, y en particular de aquellos sectores más vulnerables, como son los niños y las mujeres, para lograr que llegue la alimentación y el abastecimiento. En definitiva, creemos que debe haber una política clara que hoy más que nunca profundice lo que son las políticas de soberanía alimentaria. En este tema, nosotros creemos que es clave lo que el cooperativismo puede aportar al tema de la agricultura familiar. Creemos que tenemos instrumentos para este sistema, para este desarrollo de lo que es el tema, de este rol protagónico que tiene en nuestros países el tema de la agricultura familiar en los esquemas de comercialización, tanto sean locales, nacionales e internacionales, claramente marcado por lo que ha sido el diseño de la agricultura familiar. Hay allí una traducción clarísima, hay un material fantástico para todos, y sobre todo para marcar la necesidad de estos planes en lo que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura familiar, del cooperativismo agrícola, del asociativismo en América, para que lleven adelante las políticas de Estado y las políticas públicas. Nosotros en esto siempre decimos que hay ejemplos importantes en América que se han llevado adelante y que han continuado y seguido a pesar de los cambios políticos en los gobiernos de turno. Tema importante para el desarrollo del cooperativismo, para el desarrollo del asociativismo y para el desarrollo de la agricultura familiar en sus distintas expresiones. Uno de los ejemplos es el tema de las políticas públicas llevadas adelante en Brasil, con el tema de las compras públicas y de los abastecimientos en las escuelas en lo que tiene que ver con el tema alimentario. Entonces, nosotros creemos que hay alternativas importantes en las cuales el cooperativismo tiene capacidad de incidir y tiene instrumentos para que podamos lograr una acción mancomunada y una alianza entre los que son estas expresiones de la agricultura familiar con los gobiernos y con los organismos intergubernamentales, piezas claves hoy en nuestras naciones para poder lograr este concepto que decíamos de soberanía alimentaria, para lograr este concepto clave para nuestro desarrollo económico, para la consolidación de los productores en el desarrollo de la agricultura familiar y de todas aquellas expresiones en el territorio americano. Y nosotros creemos que somos una oportunidad en esta trama socioproductiva porque las cooperativas han demostrado una capacidad importante de resiliencia ante todas las situaciones de crisis. porque las cooperativas tienen, sin lugar a dudas, una organización, una gobernanza donde es clave la democracia para dirigir y organizar la cooperativa en este desarrollo, pero además también una democracia económica, clave en este momento y necesaria frente a las grandes organizaciones agroindustriales y alimentarias y donde nosotros quedamos en una simetría compleja y en grandes desventajas y sobre todo quedamos en grandes desventajas aquellos productores, aquellas asociaciones de productores en pequeñas cooperativas agrarias y esto se ha visto que ha sido una de las importantes afectaciones en esta nueva situación, porque hay cadenas de valor sumamente afectadas nuestros productores y cooperativas que han quedado trancadas por no tener el apoyo suficiente y ese lugar, ese espacio ha quedado en manos de grandes organizaciones que no responden a nuestros principios y valores, que no responden a nuestras organizaciones cooperativas, que no responden en definitiva a ese concepto de esta economía social que nosotros queremos desarrollar. Por lo tanto, en este sentido, Cooperativas de las Américas entiende que hay un desafío importante y que el cooperativismo tiene elementos para poderla llevar adelante. Por un lado, hacer entender la comprensión global del cooperativismo y el reconocimiento a su especificidad. Esto es un tema importante y es un tema importante en las políticas de Estado y políticas públicas, atendiendo a esas definiciones de la Alianza Cooperativa Internacional reflejadas en lo que son las definiciones globalmente admitidas por la Organización de Naciones Unidas. Profundizar la promoción y la participación de las cooperativas en políticas públicas es revisar y poner arriba de la mesa lo que ya está marcado por la Recomendación 193 de la OIT para la promoción de las cooperativas y que se afianza aún hoy más en lo que ha sido la declaración de la OIT en el centenario de la OIT, donde pone al cooperativismo como un instrumento de desarrollo social. Políticas públicas coordinadas, sin políticas públicas que no sean coordinadas donde integren las políticas del desarrollo rural y del desarrollo agrario con el desarrollo cooperativo, sin lugar a dudas afectará las posibilidades que el cooperativismo pueda brindar en estas áreas. Y lo que el cooperativismo puede brindar en estas áreas no se reduce solamente a un concepto de desarrollo económico. Ha sido demostrado durante la historia, durante toda la historia del cooperativismo, que el impulso es de desarrollo económico en territorio y localidad y lleva atado un desarrollo cultural, lleva atado un desarrollo social. La profundización del acto cooperativo, ese reconocimiento claro en nuestras relaciones entre socio y la organización cooperativa es un tema clave y es un potencial para poder implementar lo que para nosotros es casi el centro de este tema que es la intercooperación. El desarrollo hoy en América es importante y para el cual creo que tenemos que ser un instrumento de fuerza y es el desarrollo con perspectiva de género y de juventud. Todos sabemos que hoy uno de los temas centrales que afecta nuestra realidad es el empleo traducido en el desempleo y en el desempleo de mujeres y jóvenes. Y eso es una afectación importantísima en toda América y en lugares impensables en América en donde el desempleo hoy golpea y donde deberemos profundizar todos, todos en una integración regional de relevancia para ver cómo lo enfrentamos. No solamente, y esto sí es un punto clave a aportar desde el cooperativismo, no solamente lo podemos esperar del lado de políticas públicas. Es clave que todas las organizaciones intergubernamentales, los movimientos sociales y la sociedad civil pongan en agenda este tema y pongan los instrumentos para poder apalear este flagelo brutal que, como todos sabemos, el trabajo no solo significa en nuestros ingresos, en el desarrollo económico de los países, en lo de cada casa y cada familia, sino que nos da dignidad. Porque el trabajo es el que nos ata un lugar en la sociedad. Y eso es un derecho, el derecho al trabajo es un derecho universal clave y creo que hoy el COVID-19 ha puesto arriba la mesa esa relevancia de la universalidad de determinados derechos. Y el derecho al trabajo es uno de ellos con los grandes cambios que va a centrar en el tema. Creemos, además, que debemos en estos escenarios volver a estudiar dónde está la promoción cooperativa y dónde nosotros tenemos que incidir en el territorio y localidades. Dónde tenemos que empujar, dónde tenemos que apoyar. Y acá el cooperativismo tiene todas las herramientas porque el cooperativismo tiene expresiones económicas en todas las áreas. El cooperativismo tiene organizaciones conformadas con distintas realidades de hombres y mujeres, con distintos capitales, con distintos resultados. Desde cooperativas de gran nivel, con gran resultado, como hoy están los ejemplos y conversábamos de, y que se han visto, por supuesto, en este escenario de COVID-19, con integración e intercooperación, creo que ese es un elemento clave. ¿Dónde estamos? Debemos localizarnos, debemos georreferenciarnos para poder aportar en esos territorios y localidades. Comprometer a los estados en lograr una correcta información pública de nuestra presencia. Construir una información específica donde tenemos relevancia del sector cooperativo y donde el cooperativo agrario ha tenido ese desarrollo que podrá servir como experiencia para los distintos actores de la agricultura familiar. Y sin lugar a dudas buscar una adecuación y un sistema para el sistema cooperativo que simplifique cómo conformar las cooperativas desde el punto de vista de esa organización de instrumentos jurídicos para conformarlo y el control cooperativo para hacerlo más sencillo y para que nosotros podamos brindarle ese instrumento en forma clave a estas organizaciones y asociaciones de agricultores, mujeres, jóvenes, representaciones indígenas de toda América, que le podamos servir como un instrumento de desarrollo económico y social. Para eso creo que nosotros le podemos trasladar lo que hizo hoy en la red ACOP, instrumento clave en cooperativa de las Américas, de la red de cooperativas agrarias, la integración de las cooperativas agrarias en América con lo que han logrado. Y creo que esto es un tema importante a transmitir y que además vaya si ha tenido esfuerzo de cooperativa de las Américas en su institucionalización como cooperativa de las Américas, como fortalecimiento gremial y crear la red agraria cooperativa de las Américas, para nosotros es un gran resultado del fortalecimiento gremial dentro de cooperativa de las Américas. Lograr que el cooperativismo agrario muestre sus experiencias para poder sumar las expresiones de la economía social y solidaria en este tema. Y para eso creo que es clave señalar lo que para nosotros hoy es un instrumento importante y es la economía de plataforma y el trabajo en red. Y esto no hace más que traducir nuestro sexto principio del cooperativismo y es la intercooperación. La intercooperación entre las cooperativas, pero yo creo que lo más relevante es la intercooperación entre las distintas clases cooperativas. Tengan ustedes presentes lo que significa hoy en territorio y localidad en América, traducido bajo esta red en ejemplos claves, de que las cooperativas de ahorro y crédito otorguen crédito a los sectores de las cooperativas agrarias, a los pequeños agricultores, a las pequeñas cooperativas, para poder avanzar y mantenerse en una situación tan compleja. Lo que significa la intercooperación de las cooperativas de consumo con las cooperativas agrarias, para que esas pequeñas cadenas de valor puedan colocar su producto, ese producto perecedero, en nuestras cooperativas de consumo. Un ejemplo clave de esta plataforma SIDU Uruguay, un ejemplo clave de intercooperación se ha dado en Brasil, un ejemplo clave de buenos resultados se han dado en las cooperativas cafeteras de Brasil. El tema de la intercooperación con las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas agrarias en Brasil, en el frente parlamentario, en una interacción que me parece en territorio importante, nombro a Cresol también en esto en Brasil, en los territorios del sur brasilero. Creo que esto es para nosotros importante para sumar, para lograr con esto llevar adelante lo que es el objetivo del desarrollo sostenible número 17, las alianzas, las alianzas claves con otras expresiones de la economía social y solidaria. Pero también el llamado a que las cooperativas utilicen esta herramienta de intercooperación y el llamado también a que las organizaciones, las asociaciones de pequeños agricultores, de presiones de la agricultura familiar, utilicen a las cooperativas para que les brinden los servicios de asistencia técnica, para que les brinden en territorio los servicios de capacitación, para que les brinden elementos de experiencia, para que puedan tener presencia en las políticas públicas y impulsar lo que estamos necesitando. Y acá señalo un ejemplo muy importante en América, el de Bolivia, cree que esta cooperativa dio el 100%, una cooperativa de servicios públicos de energía, que se da muchísimo en América, dio el 100% descuento a la ciudadanía, los servicios de electrificación domésticos, pero sobre todo dio el descuento del 100% y ayudó la prestación de estos servicios a la población que representa el agro, la población rural en ese sector, a las pequeñas comunidades representantes de la agricultura familiar. Yo creo que es uno de los principios claves que el cooperativismo vuelve a poner arriba a la mesa y es el compromiso con la comunidad. Y creo que aquí otra de las herramientas que nosotros debemos recalcar y señalar en estos temas es que somos una alternativa para la construcción de una nueva o de un nuevo multilateralismo, y eso es en lo que hablamos de esta necesidad de integración regional. Integración regional en que debe tener claro que necesitamos esta mayor integración regional y esta mayor cooperación regional a través de los organismos multilaterales, pero que terminen siendo una traducción concreta, en acciones concretas, en conformar una agenda con acciones concretas. Y los necesitamos, no solamente para diagnóstico o intercambio, sino los necesitamos para conformar una agenda concreta, para pensar en acciones, para diseñar proyectos que traduzcan estas necesidades. Y en esto yo congratulo a ICA en el nuevo relacionamiento que estamos teniendo con Cooperativa de las Américas, y acá Álvaro lo tiene claro, porque es quien está coordinando y trabajando en el tema, en diseñar un proyecto donde hay un tema clave, que es la digitalización y la conectividad. Ustedes saben que la conectividad es uno de los puntos que hoy marca una brecha de desigualdad importantísima en el mundo y en América sobre todo. Si nosotros hoy no logramos que la digitalización sea un elemento clave, que la tecnología represente un método de pesquisa para la agricultura, de modo que permita ir administrando la forma en que vamos teniendo un desarrollo en materia económica para lograr estas cadenas tan necesarias para consolidar, para avanzar, si nosotros no logramos apoyar en esto, va a ser muy difícil el avance, la consolidación de la agricultura familiar en esto que queremos empujar y queremos atar desde las cooperativas agrarias, desde aquellas consolidadas en lograr esta integración, en lograr un mecanismo de asociaciones consolidadas en materia de la agricultura familiar. Y en esto creo que es clave el tema de investigación en las organizaciones multilaterales como SICA, como FAO, es clave la investigación, son claves estos seminarios, es clave el intercambio, pero es clave que tengamos agendas concretas y proyectos que se logren de este intercambio, que vayan a territorio, que vayan a localidades donde esté la voz de todos los nuestros, donde esté la voz de las representaciones de la agricultura familiar diseñada por todo el territorio, donde esté la voz de las acciones, donde esté la voz de la sociedad civil y donde esté la voz del movimiento, del movimiento americano en este tema. Si no, no vamos a lograr el resultado de esa soberanía alimentaria que tanto perseguimos. No vamos a lograr traducir lo que pretende el diseño de la agricultura familiar, y mucho menos vamos a lograr traducir lo que es la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. Creo en la integración regional profundamente, creo en todos aquellos científicos del movimiento social de América que nos acompañan, hoy y siempre pensando en qué caminos debemos recorrer, creo en la reflexión de los movimientos sociales y del movimiento cooperativo particularmente, señalándolo en que nos ponen arriba de la mesa experiencias, experiencias que vienen de larga data, pero para eso tenemos que poner escucha, dejar nuestras soberbias de lado, y además pedir con humildad que necesitamos la ayuda de los organismos multilaterales, de las políticas públicas de los estados y de aquellos que incidieron en esas políticas públicas y otros, y hoy están en otros lugares, querido Álvaro, para que sigan insistiendo, queridos compañeros de ICA que están ahí, para que sigan insistiendo, y no dejen de lado hasta América, que hoy tiene una brecha de desigualdad marcada e importante, y que debemos tirar del carro para que no se siga ampliando. Por acá dejo, por acá dejo, por acá dejo, y bueno, agradezco nuevamente poder estar con todos ustedes, escucharlos, sentir, y aprovechar de estos seminarios que siempre nos van aportando ideas para que nosotros podamos trasladarlas y aplicarlas en lo que son la conducción de Cooperativa Inmunomédica.